Un total de 59 aviones y 11 buques militares procedentes de China realizaron incursiones este lunes por la mañana en áreas alrededor de Taiwán durante las maniobras que realiza el ejército chino en zonas cercanas a la isla. De acuerdo con lo publicado por el medio oficial taiwanés CNA, 39 de los aeroplanos chinos cruzaron la línea media del Estrecho de Formosa, que en la práctica es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipei y Pekín en las últimas décadas. Modelos como casas SU-30, J-10 y J-11 participaron en la incursión aérea que tuvo lugar en la autodefinida Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán, que no está definida ni regulada por ningún tratado internacional y no equivale a su espacio aéreo. Según el Ministerio taiwanés de Defensa, las fuerzas aéreas de la isla vigilaron la situación con patrullas aéreas de combate y navales y con sistemas de misiles en tierra. China anunció el sábado los ejercicios que se prolongarán hasta este lunes en respuesta a la reunión el pasado miércoles en California entre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.